Casa de Oraciones Canal Espiritual Tu Ministerio Digital Presenta Oración y Resguardo a San Pedro y San Pablo San Pedro y San Pablo Por ocultas que estén las cosas ante mis ojos Las voy a ver tan claras como los rayos del sol Venga la justicia y mis enemigos Bravos como leones Terribles como fieras Y ellos con solo verme Se convertirán en tierra Oh paz Cristo paz Oh paz Cristo paz Oh paz Cristo paz Amén Amén Forma parte de nuestra comunidad y suscríbete a nuestro canal Casa de Oraciones Canal Espiritual Y en nuestras diferentes redes sociales Dale a me gusta Activa la campana de notificaciones para que recibas siempre nuestras novedades Comparte esta oración con familiares y amigos en tus redes sociales Para que también bendigas a otras personas Escríbelos a nuestro correo Mi casa de oraciones Mi casa de oraciones arroba gmail.com Y cuéntanos tu experiencia con esta oración La bendición de Dios Padre Todopoderoso Del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ti sobre los tuyos Y les acompañe siempre Amén Hasta la próxima La bendición de Dios Padre Todopoderoso 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 La bendición de Dios Padre Todopoderoso